A solo un mes de su inauguración, el Parque Teresa de Calcuta de Nuevo Chimbote, valorizado en más de 2 millones de soles y ejecutado por la gestión del alcalde de Nuevo Chimbote, Francisco Vasco Barreto, ya presenta serias deficiencias en los juegos recreativos. Una docente y vecina del lugar lamentó que esos trabajos presenten serio deterioro en los columpios escaleras pintado de los mismos, presumiendo que utilizará un material de baja calidad. Es una calidad buena, porque cuando es una pintura buena, menos dura, hasta que se descascan. ¿Qué tiempo ha pasado ya de que se ha inaugurado esto? Se lo inauguraron casi el 29, no tiene ni un mes. No tiene ni un mes, sí. A las dos semanas lo más es que le den mantenimiento, porque a veces los juegos cuando están así despintados no les llama la atención a los niños. Yo creo que el colorido es algo importante para los niños, ¿no? Cuando lo ven así, bien pintadito, les agrada a los niños jugar. Bueno, además usted también se va pidiendo entonces vigilancia permanente aquí por los juegos en la comunidad. Claro, para que, ¿cómo se llama? Los juegos se mantengan, ¿no? Sobre todo para el bien de los niños, ¿no? Porque no tan solo de la misma comunidad vienen, sino otros niños de comunidades aledañas. ¿No hay acá vigilante en el día? No, hay una señora que siempre hace limpieza. Acá está la señora. Pero así que alguien, o sea, lo cuide permanente. La profesora dijo que a diario lleva a los niños de la sala temprana donde enseña, porque carecen de sus juegos. Además hizo un llamado a las autoridades para su inmediata reparación. Pero digamos, este es como su ambiente para los recreos. Claro, un juego recreativo. Lo que me faltaría es un columbio para los niños, ¿no? No, así, un columbio así, ¿no? Que sea que sea de plástico, pero loco es que tenga algo para recrearse. De que haya un guardián, alguien acá para que lo cuiden, pues.